Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, pedacitos de kimchi. Yo soy Diana. Bienvenidos a Double Drouble en Corea. El día de hoy les vamos a preparar algo de comer y tenemos un invitado especial. ¡Oh, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ah, verdad! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! El día de hoy les vamos a preparar una cosa muy padre que probablemente conozcan muchos de ustedes. Es algo muy típico de Japón. El día de hoy vamos a hacer onigiri. Ya tenemos aquí nuestro arroz precocido, tenemos aquí un paquete de seasoning, que es como un sabor, lo vamos a mezclar y con eso vamos a hacer nuestro onigiri. El onigiri en Japón es en forma triangular, que es el que en Corea se llama samgap kimbap. Así es, pero el día de hoy como estamos en Japón vamos a hacer onigiri de una forma más divertida. Pero no creo que solo vamos a hacer onigiri y ya. Vamos a hacerlo con un... ¡Challenge! Tenemos unas cosas muy focosas para el chal. Va a ser un reto, vamos a hacer el onigiri a ciegas. No sabemos cómo va a funcionar esto. Vamos a poner el seasoning aquí, porque es el que vamos a usar las dos. Ay, pues el reto es hacerlo todo. Bueno, puedes ya sea hacerlo relleno de esto o mezclar el arroz y hacer el triángulo y ya que te quede así. Puedes hacer cualquiera de las dos, porque cualquiera de las dos está bien. Ok. La que haga más figuras gana. Hay que hacer cada quien dos. Ok. Cada quien uno relleno y uno mezclado. Ok, ok. Y a la que le quede más bonito va a ganar. 90 segundos tenemos. Solamente quiero aclarar que aquí la chef es Gisela. No, dos minutos, porque no se pueden poner segundos aquí. Ya estamos listos. Ya nuestro arroz está un poco tibio. A ver si no nos quemamos las manos, de hecho. Vamos a dejarlo en ver un momento. Cabe aclarar, yo soy la chef, pero cabe aclarar que yo en cuanto me quito mis lentes, de por si soy ciega. ¡Soy ciega! Pero en eso vamos a estar en las mismas condiciones, porque ninguna de las dos va a haber. Pero a mí me gusta estar tan super cute. Son de anime, entonces son como muy jocosos. Oh, no se ven nada. Vamos a hacer nada, nada, nada. ¿No ves nada, nada? Bueno, pues claro que no, ves, son como de tela doble. A ver, vamos a hacerlo. Dos onigiris. Uno que vaya relleno de esto y el otro que vaya mezclado con esto. Y luego las tenemos que comer. ¡Fighting! ¡Fighting! ¿Lista? ¡Go! ¡Go! Y tenemos música de Mario Bros. de... Se me pega todo en las manos. Creo que es muy grande donde está mi plato. Ok, ya lo encuentro bien. Ok. ¿Cuál vas a decir primero? Cuéntame. Bueno, yo primero les cuento que siento que estoy ensuciando todo. ¡Hola! Tiene mucho tiempo que no me vendaba los ojos para hacer algo. Ay, yo tampoco. Porque la gente, ¿por qué se vendaría los ojos? Oigan, discúlpenos, pero siento que este arroz no está dando de sí. Probablemente estoy como... Estamos como haciendo un súper... ¿Cómo se llama? ¿Saben qué? Huele rico. Un desastre, huele como a pescado seco. Huele a... Huele a... Huele a... ¿Saben qué? Creo que teníamos que mojarnos las manos. Yo también creo porque tengo todo el arroz pegado en las manos y ni siquiera tenemos agua aquí. Entonces, ¡vamos a seguir! ¡Es un reto! Una vez hicimos de estos en un campamento en Japón. Podemos hacerlas circulares. Y nos salieron super mal. Tú haz tu mejor intento. Oh my God. ¿En qué estábamos pensando? Perdona. Tan, 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 tan. Es que este arroz... Tienes razón. No da de sí. Miren. Sentí que me volteaste a ver. Sí te volteé a ver porque sé que estás a mi derecha. Miren. Vean cómo tengo las manos. ¿Cómo? Yo también. Ni siquiera puedo despegarlo. Vean lo que estoy haciendo. No quiero presumirle a Diana, la verdad. Pero estoy a punto de hacer mi segundo onigui. Oh no. Gisela te odio. Saben que lo voy a hacer redondo. Ey, no son perfectos. Olviden el triángulo. No son... Me estoy quemando la mano. Voy a hacer una albúndica. Oh my God. ¿Qué es eso? No, probablemente ahora todos están riendo de mi mano onigui. Oigan, ya se nos acabó el libro. Te dije que era muy poco tiempo. Pero no, la señorita rápida. Bueno. ¿Pero y qué? ¿Ya? Ya, ya sonó. Ok. Entonces... Vamos a quitar la albúndica. Ni siquiera me lo puedo quitar. Wow. ¿Me veo bien? Ahora sí. Como dicen en MasterChef, así de... Cuchillos abajo. Y ahí están todos. Oh my God. Oigan, y los chavitos de cuchillos abajo y el arroz acá. Creo que cometimos un error al no traer agua. Y como no estamos en una cocina, pues... ¿Saben qué es lo mejor de todo? No sé si alcanzan a ver, pero mi anidiri está aquí. Mi plato está aquí. Oh my God. ¿Cómo te quiero? Ven. Espérate, a ver. Muestra tu anidiri. El mío es una albúndiga. ¿Qué es eso? A ver, lo voy a poner en el plato. Lo voy a poner en el plato. Es redondo, ve. Ponlo en tu plato limpio. Y muéstralo a la cámara. Yo dije que iba a ser una albúndiga. Yo lo aclaré. Es que eso ni siquiera es una albúndiga. Te los voy a enseñar. Ese es mi anidiri. ¿Ese fue el mío? Me acabo de caer un pedido de luz en el piso. Este es el mío. El mío es más bien como un sashimi, ¿sabes? No, el sashimi es pescado crudo. Ajá, pero ves cómo tiene la forma de sashimi, ¿no? No. Sí, el sashimi es como así. Entonces el mío es como sashimi y ya punto. A ver quién se acaba primero el arroz que tiene en las manos. Espérame, yo creo que ya quedó claro, obviamente, que tú ganaste este reto. ¡Eh! Ahora el reto será... A ver quién se acaba primero el arroz. ¿Bromea? Una, dos, tres. Está muy pegajosa. Se me está pegando en los dientes. ¿Cuál es el más estúpido que hemos hecho? Díganos si les gusta que hagamos retos. Ya no juego. El arroz japonés es mucho, mucho más pegajoso que el arroz coreano. Voy a comer mi anidiri a ver qué tal quedó. Ok. Ah, sí. Claro, falta probarlo. Bueno, vamos a comer nuestro anidiri a ver. Ok. Puede saber eso. No lo voy a negar. Creo que es como salmón con alga. Pensé que sabría muy mal, pero... Soy alérgica. Como en los programas de televisión. Ah, cuando prueban la tía. Porque hacen sus cosas y apenas... Y la hacen... ¿Cómo lo hiciste? Delicioso, chef. Tienen que probarlo. O sea... No funciona así. Bueno, pedacitos de kimchi. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el reto. Y díganos si les gusta este tipo de videos. Pensamos que era un reto padre hacerlo a las ciegas. Ya vieron lo que resultó. Y bueno, la verdad es que igual la pasamos bien. Y pues al final, aunque no luzca tan padre, sabré que... ¿Por qué tienes la mano de la tía? ¡Gané el reto de la mano Alicia! ¡Gané! Díganos, díganos si les gustó el reto. Si quieren que hagamos algo así. O si ustedes han hecho algún reto así, cuéntenos. ¿Saben qué? Deberían hacer este mismo reto. Hacer sus unigiri. Y vendarse los ojos y hacerlo. Y nos los postean. Y nos los postean. Los ponen, ya saben, o en Facebook, o en Twitter. O en Instagram. ¿Por qué no hacemos un regalo? Ok. Hagan su reto. Y a quien le quede más padre el reto, le vamos a regalar... Nuestros antifaces. Padre, obviamente, van a decir que es muy abierto, pero pues padre de acuerdo a los estándares. O sea, si nos hacen reír, si son originales... Sí, tampoco decimos que hagan acá el onigiri de Totoro o nada. No tiene que ser profesional, ni tiene que ser, obviamente, el mejor onigiri de nada. Pueden regalarlo con su celular. Sí, con lo que sea. Exacto. Calidad y eso no importa, porque no todos tenemos cámaras profesionales como aquí. Lo que importa es como la creatividad y las ganas que le echen. Entonces, hagan su reto y ¿cuál va a ser el regalo? Los antifaces de anime que nos pusieron. ¡Ah, claro, claro! ¿Qué les parece? Así es, háganlo con otra persona. Les vamos a regalar estos dos antifaces directamente desde Japón, en la tienda donde compras Sundara Park. Pues entonces, ya saben, eso es todo por el día de hoy. Ojalá que les haya gustado mucho el video. Si les gustó y quieren que hagamos más retos, pues denle like. Ya saben que si no están suscritos, pueden suscribirse y pasarle y rolarle este video a todas las personas que conozcan a todos sus amigos. Y acuérdense que nos podemos ver en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea. Estamos en Instagram. Y también en Twitter. Nos vemos en el próximo video. ¡Ciao!